Música Todos unidos formando un solo cuerpo Un pueblo que en la Pascua nació Miembros de Cristo en sangre redimidos Iglesia peregrina de Dios Vive en nosotros la fuerza del Espíritu Que el Hijo desde el Padre envió Él nos empuja, nos guía y alimenta Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra semilla de otro reino Somos testimonio de amor Paz para las guerras Y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios Paz para las guerras Y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios Estos son aquellos que durante su existencia terrena Plantaron la Iglesia con su sangre Bebieron el cáliz del Señor Y fueron hechos amigos de Dios En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Muy buenos días queridos hermanos Hoy la Iglesia celebra la solemnidad De los santos apóstoles Pedro y Pablo Columnas de la fe que todos profesamos En este día de celebración Pidámosle al Señor que venga a nosotros Que restaure y purifique nuestro corazón Y que nos regale el perdón de todos nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Muéstranos Señor tu misericordia de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos O Dios Que nos diste en este día Una venerable y santa alegría Con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo Concede a tu iglesia Seguir en todo las enseñanzas de aquellos Por quienes consagraste las primicias de la fe Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días el rey Herodes decidió arrestar A algunos miembros de la iglesia para maltratarlos Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan Al ver que esto agradaba a los judíos Decidió detener también a Pedro Eran los días de los ácimos Después de prenderlo Lo metió en la cárcel Entregándolo a la custodia De cuatro piquetes De cuatro soldados cada uno Tenía intención de presentarlo al pueblo Pasadas las fiestas de Pascua Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado La iglesia oraba insistentemente a Dios por él Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados Atado con cadenas Los sentinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel De repente se presentó el ángel del Señor Y se iluminó la celda Tocando a Pedro en el costado Lo despertó y le dijo Date prisa, levántate Las cadenas se le cayeron de las manos Y el ángel añadió Ponte el cinturón y las sandalias Así lo hizo Y el ángel le dijo Envuélvete en el manto Y sígueme Salió y lo seguía sin acabar de creerse Que era realidad lo que hacía el ángel Pues se figuraba que estaba viendo una visión Después de atravesar la primera y la segunda guardia Llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad Que se abrió solo ante ellos Salieron y anduvieron una calle Y de pronto se marchó el ángel Pedro volvió en sí y dijo Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel Para librarme de las manos de Herodes Y de toda la expectación del pueblo de los judíos Palabra de Dios El Señor me libró de todas mis ansias Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloría en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren Proclamad conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró todas mis ansias Contempladlo y quedaréis radiantes Vuestro rostro no se avergonzará El aflicuido invocó al Señor Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen Y los protege Gustad y ver que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Yo estoy a punto de ser derramado en libación Y el momento de mi partida es inminente He combatido el nombre combate He acabado la carrera He conservado la fe Por lo demás me está reservada la corona de la justicia Que el Señor fue justo me dará en aquel día Y no sólo a mí Sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación Mas el Señor estuvo a mi lado Y me dio fuerzas para que a través de mí Se proclamara plenamente el mensaje Y lo oyeran todas las naciones Y fui librado de la boca del león El Señor me librará de toda obra mala Y me salvará llevándome a su reino celestial A Él la gloria por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Aleluya 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 Sobre esta roca edificaré mi iglesia Y ni el infierno prevalecerá sobre ella Aleluya 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 Al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos contestaron Unos que Juan el Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O uno de los profetas Él les preguntó ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro Simón Pedro tomó la palabra y dijo Tú eres el Mesías El hijo del Dios vivo Jesús le respondió Bienaventurado Bienaventurado tú Simón Hijo de Jonás Porque eso no te lo ha revelado Ni la carne Ni la sangre Sino mi padre Que está en los cielos Ahora yo te digo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y el poder del infierno No la derrotará Te daré las llaves Del reino de los cielos Lo que ates en la tierra Quedará atado en los cielos Y lo que desates en la tierra Quedará desatado en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Como ya dijimos al comienzo de la celebración Hoy toda la iglesia Se alegra con la solemnidad De las dos más grandes columnas de nuestra fe Que son San Pedro y San Pablo Quienes después de Jesucristo Unidos a todos los apóstoles Quisieron llevar el Evangelio A todas las naciones Cumpliendo el mandato del Señor Celebrar la solemnidad De los apóstoles Pedro y Pablo Es como celebrar La fiesta de los fundadores De nuestra iglesia Después obviamente Del Señor que tiene La supremacía Cuenta la historia Que nosotros podemos conocer Gracias al libro De los hechos de los apóstoles Y a otros testimonios Que después del año 42 Cuando fue martirizado El apóstol Santiago El hermano de Juan Los apóstoles Tuvieron que salir huyendo Pedro Como nos narraba hoy El libro de los hechos Fue encarcelado Y milagrosamente Se salvó Salió de la cárcel Pero no quiso quedarse En Jerusalén Sino que salió A llevar el Evangelio A otros lugares Y en medio De esas aventuras De la predicación Del Evangelio Llegó hasta la ciudad Más importante del mundo Hasta Roma Y allí Fundó y acompañó Una comunidad cristiana Acompañó en la fe A estos que querían También ser discípulos Del Señor Y en ese mismo lugar En Roma Después de haber sido Encarcelado San Pablo Llegó Para su juicio Ante el tribunal Y fue también Declarado culpable Y condenado A muerte Pedro Y Pablo Ofrecieron su sangre Para regar La semilla Del Evangelio En esa ciudad En la ciudad De Roma Y desde allí Como si fuera Un epicentro Comenzó a brotar Mucho más viva Y más fuertemente La predicación Del Evangelio Que llegó A todos los confines De la tierra Incluso Hasta nosotros Que estamos Geográficamente Bastante distantes Por eso Para nosotros En la iglesia Hoy es una fiesta Especial Una fiesta Grande Porque recordamos Los orígenes De nuestra fe Recordamos A aquellos Que entregando Su vida Fueron capaces De dar testimonio Supremo Del Evangelio Y hoy La fiesta De los apóstoles Pedro y Pablo Nos debe llevar A tomar conciencia De la grandeza Que significa Pertenecer A esta iglesia Pedro y Pablo Son la garantía De la unidad Cuando nosotros Recordamos A estos apóstoles Recordamos Que formamos Todos Un vínculo De comunión Unidos Al Papa Sucesor De Pedro Y unidos A todos Los demás Bautizados Formamos Una sola Familia Y aunque eso Se dice fácil Meditarlo Significa Realmente Descubrir Que Llevamos En nuestro ADN Una fraternidad Universal Somos hermanos Por el bautismo Y por la sangre De Cristo Y de los mártires De personas Que ni siquiera Imaginamos Conocer Y juntos Todos Vamos caminando A la salvación Y al encuentro Del Señor Por eso Hoy Alegrémonos De pertenecer A esta iglesia Pidámosle Al Señor Que en esta Realidad fraterna Que conformamos Nos santifiquemos Que seamos Imagen suya Pero que también Seamos testigos Tal vez ya no Al derramar Nuestra sangre Pero si Llevando una vida Que sea acorde A esta fraternidad De la iglesia Pidámosle Al Señor Por las intenciones Del Papa Francisco Y por sus sucesores Y pidámosle Finalmente Que por su gracia Y por la sangre De los mártires Regale Al mundo La salud Que ahora Tanto imploramos Pidámosle Todos al Señor Que atienda Nuestras súplicas Y que nos regale Siempre su amor Ahora hermanos Los invito A que juntos Profecemos Nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María La Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo En el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Háblame Señor Si estoy durmiendo Que pueda yo Servirte Siempre fiel Que pueda yo En tu altar Estar sirviendo Y en tu templo Vivir Como Samuel Despiétame Del sueño Para oírte Y dame El corazón Como el de un niño Que yo Como Samuel Pueda decirte Señor Tu siervo Escúchame aquí Oremos hermanos Para que este sacrificio Nuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la avanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que la oración De los apóstoles Señor Acompañe La ofrenda sagrada Que presentamos En tu nombre Y que consagre Nuestra entrega A ti Por la celebración De este sacrificio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y Eterno Porque en tu providencia Nos alegras Por los santos apóstoles Pedro y Pablo Pedro El primero En confesar la fe Pablo Maestro esclarecido De la verdad Pedro Que consolidó La iglesia primitiva Con el resto De Israel Pablo Maestro y doctor De los gentiles Convocados Así Por caminos Diferentes Congregaron La única familia De Cristo Y a ambos El mundo Los venera Y una corona Los une Por eso Con todos Los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Que la creación Con gloria y amor Regalas al hombre Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Que la creación Con gloria y amor Regalas al hombre Ósala en el cielo Ósala en la tierra Y que sea bendito Que enviaré en su nombre Ósala en el cielo Ósala en la tierra Y que sea bendito Que enviaré en su nombre Que enviaré en su nombre Que enviaré en su nombre Santo eres en su nombre Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba A ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva Y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Y proclamamos su resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Lo tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengan en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Es el cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Es el cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Del pecado del mundo Ten piedad Y danos la paz Ten piedad Y danos la paz Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Oye Señor Ten piedad Y danos la paz Es el cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Es el cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad Y danos la paz Ten piedad Y danos la paz Hermanos Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Estará para sanar Tu... Tu... Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio y a otros descansen Amor que quieras seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Oremos Renovados con este sacramento Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia Que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles Seamos un solo corazón y una sola alma Arraigados en tu honor Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y los acompañe siempre Amén En la alegría del Señor Pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Un muy bonito día para todos Gracias, Padre María, tú que me llenas de amor Eres la luz que me lleva el Señor En mi canción te traigo poemas que nacen de mí En las mañanas cuando sale el sol Veo tu rostro cerca del Señor En la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación Dios te salve María, María, María Virgen pura en el parto María, María